Y tú, que te creías el rey de todo el mundo, y tú, que nunca fuiste capaz de perdonar, y con el desviado de todo te reías, hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad. Y ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, hoy que estás acabado, ¿qué cosa? Que se escuche, señores, desde la hora de la familia. Maldito corazón, me alegro que ahora sufra, que te oren si te humillen ante este gran amor. La vida es la rueda, en que buscamos todos. Y así se canta, ¿eh? Y aquí te había soltado, ¿qué cosa? Maldito corazón, ok. Pero hoy tuve la suerte, la espada te ha volteado, fallas de corazón, que no vuelvan a buscar. Maldito corazón, me alegro que ahora sufra, que llores si te humillen ante este gran amor. Y de este lado, ¿cómo dice? La vida es la rueda, en que buscamos todos. Háblele por ti una vez, señores. Y a ti te había soltado, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Eso. Pero hoy tuve la suerte, la espada te ha volteado, fallas de corazón, fallas de corazón. Y no vuelvas, y no vuelvas a apostar. ¡Gracias!